Mañana es 19 de septiembre, mañana se cumplen 35 años de aquel devastador terremoto, 19 de septiembre de 1985, que causó la muerte a miles, miles de personas, sobre todo en la Ciudad de México. Y coincidentemente, mañana 19 de septiembre, también se cumplen tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, que causó cientos de víctimas en el centro y sur del país. Recordemos que un inmueble que colapsó, que provocó la muerte de 26 personas, el colegio Enrique Repsamen, al sur de la capital de la República Mexicana. Bueno, el día de hoy se da a conocer que Mónica García Villegas, dueña directora de este colegio Repsamen, ha sido declarada culpable por el delito de homicidio en contra de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, que murieron en el derrumbe de esta escuela en el sismo de hace tres años. El juez determinó la culpabilidad de la mujer, ella reconocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en el colegio, misma que no respetaba el reglamento ni la ley de desarrollo urbano. En febrero, García Villegas aceptó su responsabilidad de la muerte de 26 personas. Su defensa solicitó el juicio abreviado para acceder a los beneficios de una reducción de pena, pero el 19 de mayo una juez de control la vinculó a proceso y el próximo lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México celebrará una audiencia para llevar a cabo lo que llaman una individualización de pena, cuya sentencia podría ser de hasta 20 años de prisión. Es lo que se prevé para el caso de Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, dueña directora del colegio Repsamen, en la capital del país.